La metodología del Servicio de Convivencia Intercultural en Barrios. El Servicio de Convivencia Intercultural en Barrios es un dispositivo impulsado desde el área de gobierno de equidad, derechos sociales y empleo del Ayuntamiento de Madrid, gestionado por la Rueca Asociación. Promovemos un modelo de convivencia integral con espacios de encuentro entre ciudadanos y ciudadanas de diferentes orígenes, género y grupos de edad. También el contacto con la ciudadanía, asociaciones, grupos informales, vecindario, técnicos y autoridades de los distritos y de la administración. De este modo, a través de un conocimiento compartido de la realidad del barrio, buscamos soluciones y emprendemos acciones comunitarias. Facilitamos y acompañamos procesos de interés comunitario, proponiendo o apoyando acciones de prevención que den respuesta a necesidades manifestadas por el propio barrio. Actuamos con los barrios en toda su diversidad, de forma que ningún grupo cultural, social, étnico o de identidad quede invisibilizado, silenciado o estereotipado. Caminamos hacia procesos comunitarios con sostenibilidad y autonomía, hacia la construcción colectiva de barrios socialmente responsables. Pero, ¿cómo lo hacemos? En los barrios de las grandes ciudades muchas veces se debilitan los lazos personales. Los vecinos y vecinas pueden no conocerse, ignorarse o apenas relacionarse, y muchas veces no hay un sentido de pertenencia común. Así, muchos barrios pueden estar bien equipados, contar con los servicios básicos indispensables, pero la participación y la motivación para promover mejoras, espacios de encuentro y proyectos que fomenten la participación y la convivencia estar ausentes o relacionados solo con algunos sectores. Cuando hablamos de una comunidad, la circunscribimos a un barrio sentido, pudiendo ser definida como un conjunto de personas que viven en un territorio geográfico determinado, con múltiples relaciones e intereses comunes. Los miembros están unidos a su comunidad, se identifican con ella y las personas exteriores las reconocen como pertenecientes a esa comunidad. Ese sentimiento de pertenencia es una característica esencial. En nuestro proceso de intervención comunitario, reconocemos a tres protagonistas, interactuando en una determinada comunidad o territorio. Las administraciones, los recursos técnicos y profesionales, que pueden ser públicos, privados, voluntarios o no, y la ciudadanía, que son los vecinos y vecinas de diferentes orígenes, grupos culturales y grupos de edad. Los tres protagonistas deben implicarse, cada uno desde su papel, conjuntamente en el proceso, motivando a la participación en los asuntos comunes del barrio. Este es también un proceso de aprendizaje de todas las partes implicadas y debe ser motivador, fomentando la integración y el sentido de identidad compartido en la comunidad. Cinco son las fases de nuestro proceso de intervención. Diagnóstico participado. El diagnóstico participado es una fase de investigación que comprende la recogida de información estadística y documental del barrio y el distrito en el que se interviene. La primera parte se centra en la realización del análisis sociodemográfico que recoge los datos cuantitativos del barrio y que nos ayuda a conocer la historia y trayectoria del mismo. Esto consigue ubicarnos en el momento actual, haciendo que muchas de nuestras preguntas queden contestadas. ¿Cuál es el siguiente paso? Obtener datos cualitativos a través de entrevistas a personas individuales, como vecinos, técnicos o administración o a grupos que pueden derivarnos información de interés y a estos grupos los llamamos focales. Estos diagnósticos tienen como objetivo, por lo tanto, recoger información sobre la realidad del barrio desde las distintas perspectivas y subjetividades, a las que de otra manera no llegaríamos usando únicamente datos cuantitativos. Encuentro comunitario. Una vez elaborado el diagnóstico se hace una devolución mediante encuentros comunitarios de la información recopilada para ofrecerles a los protagonistas una visión conjunta que se propone a debate. A partir de ahí se proponen objetivos y acciones que mejoren la convivencia y la participación de los vecinos y vecinas. Estos encuentros, para que sean comunitarios, deben ser reuniones en las que estén presentes los tres protagonistas. Esto facilita que se establezcan compromisos y acuerdos en relación a las propuestas. Diseño de intervención. A través de este diseño de intervención es como conseguimos aterrizar todas las conclusiones y valorar cómo abordamos el trabajo en común. Diseñamos acciones y actividades que se desarrollan en el barrio o en el distrito. Nuestra función será promover la creación de un grupo motor al que orientaremos y acompañaremos en las acciones y actividades. Acciones concretas planificadas. Las acciones y actividades son visibilizadas desde el servicio de convivencia intercultural en barrios mediante el uso de redes sociales. Utilizamos el blog como contenedor de toda la información de interés que es necesario facilitar a la población. A través del blog tenemos acceso también a los diagnósticos participados y a guías de recursos que se realizan en cada uno de los barrios. Después difundimos esos contenidos apoyándonos en Facebook y Twitter que nos permiten además mantener y ampliar las redes generadas durante el proceso. Evaluación. La evaluación se realiza teniendo en cuenta de nuevo a los tres protagonistas. Para ello tomamos contacto con una muestra significativa de vecinos y vecinas participantes o no en las acciones, a quienes preguntamos sobre los resultados, cambios y mejoras que esto ha generado. Tras los resultados de la evaluación podremos sacar conclusiones acerca de lo acertado o desacertado de metodologías, resultados e impactos que se han ido generando en las comunidades. Aquellas experiencias que han sido beneficiosas las compilaremos en un documento de buenas prácticas y así podrán servir para reforzar y mejorar las acciones futuras o las de otros procesos. Esta es la metodología que desarrollamos en el servicio de convivencia intercultural en barrios. Seguiremos conociendo más sobre el servicio en próximos vídeos.